Solo para ti, para ti Hoy te vas del todo dejándome sola Hoy te vas y no volverás Te pedí, supliqué, dije que no te fueras Pero te vas y no volverás Mi partir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Vi morir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Y solo para ti, para ti, para ti Nos juramos amor toda una vida entera Pero te vas y no volverás Te desee, abracé y tu voz apagaba Dijo que no llores más Mi partir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Vi morir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Vi partir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Vi morir, mi gran amor Queda en mí un gran dolor Queda en mí un gran dolor